Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video en el S&S más más para los que tengan celular Xiaomi's, bueno en especial el Redmi Note 8 Pro, la sensibilidad perfecta, bueno no perfecta, menos que a mi me funciona, y es esta como la podrán ver, eso si yo no le muevo nada del DPI ni nada de eso, yo lo tengo así como defecto de así del celular, no le he movido nada, nada más acá la sensibilidad del juego, y es así como yo juego con esa sensibilidad, esta grábensela, así tal cual yo la uso siempre, y ya mi custom HUD, el mío es pues normal, ahora si que por defecto del juego igual, porque pues así me acomodo, nada más el botón cuando uso preciso en mira lo puse exactamente en el de correr, porque ahí me acomodo yo verdad, y otra cosa más importante, mi botón lo tengo en tamaño 53, el por qué, porque así me sirve un poquito para casi todo, no estoy diciendo que para todo verdad, pero casi todo, las de R, nunca falla este botón, que si, si quieres dominar mucho las escopetas, pues honestamente es tu botón más pequeño, como al 40 yo lo dejaría para escopetas, yo verdad, este botón de disparo si me funciona en 53 para las SMG, y lo que es AR, escopetas casi no, a menos que sea dos tiros, es como te creo que si funcione un poquito, para que vean que no miento de mi sensibilidad, que así me sirve, vamos a ir a un entrenamiento, así que nos vemos allá, bien, ya estamos adentro chicos, a ver, para los que me digan si en verdad funciona, pues aquí está tu respuesta, la gente maldísima, disparo a la cabeza, disparo a la cabeza, rojo verdad, pero, la mayoría de tus tiros pues si, ya me dieron, hostia, esa me levanto, mira con la escopeta, y bueno con AR y SMG pues a mi esta sensibilidad si me resulta pero con las escopetas como ya les había yo comentado con esto casi no casi no me resulta ¿por qué? pues pero eso si no alzo casi mira pues si sirve un poquito bien vamos de una vez nos vemos otra vez adentro o sea si puedo pero no no tan bien como como ese wey parece que tenía altura no creo copetocas no soy yo muy bueno y me mato el otro si puedo bien con esta cosa bueno eso fue creo que de churro y aparte estaba quieto pero obviamente en clasificatoria no vas a encontrar gente así quieto ya ven pero eso es por mi botón ya ven pero eso es por mi botón ¿por qué? porque las balas se dispersan a larga distancia y con la M10 pues no pasa eso pues bien creo que quedó bastante claro ¿verdad? bien en fin esa es mi configuración uuuy y ese tiraco no me lo esperaba no soy bastante malo con esto no no levanto mira bueno un pelis acto dice lo contrario pero no sé por qué pero pero ojo no mira ahí está pero esa es mi sensibilidad para las AR y pues para las SMG para la escopeta ustedes están viendo bueno no sé si les guste mi sensibilidad o no pero ahí se las dejo ¿vale? por si quieres intentarlo tú quieres probar que pues nada es imposible pues ahí se la dejo vale a ver mi configuración ya saben es esta mi sensibilidad perdón mi sensibilidad es general 100 bien chicos yo aquí doy por terminar el video ya saben una rosa otra rosa mira un señor respetable buenas tardes señor déjeme estrechar su mano de poeta poeta nos vemos ya saben el heroico es mío bueno ya no soy heroico me despido con un genchón un genchón un genchón de dos hostia pero no me lo des a mí yo te lo voy a dar a ti varias bromas malas después tira a la cabeza no tira a la cabeza tira a la cabezona en serio no me lo vas a dar no tiro a la cabeza tiro ahí está me vieron tiro a la cabeza uy si ya está muy creíble nos vemos nos vemos ahora a tira a la cabeza